hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de tejido soy Hilda Rosa y en esta ocasión vamos a realizar este monedero tejido a crochet ya hemos tejido un monedero en el que pegamos el cierre a lo último en este caso este monedero está tejido a partir del cierre es decir tomamos el cierre y empezamos a tejer y tejer y tejer hasta que llegamos a esta parte te invito a ver el vídeo bien para realizar este monedero vamos a necesitar el hilo que en este caso estoy utilizando un hilo nylon un cierre de 10 centímetros el ganchillo con el que vamos a tejer un ganchillo más pequeño de su punta que con el que con el que vamos a tejer o una pinza así de estas de punta o pica hielo o cualquier objeto que tenga punta pero que sea punta de la redonda no de la que corta y una crayola o gis o un pedacito de cera o vela cualquier cosa que nos sirva para marcar en este caso como el cierre es oscuro pues necesitamos uno de color claro aquí en este cierre yo ya tengo marcado este pedacito de vela medio centímetro una distancia de medio centímetro el cierre de aquí a cambie de 10 centímetros así que hay 20 marcas aquí y las hago en esta forma tomo mi cinta métrica y coloco mi cinta métrica a partir de aquí mira a partir de aquí de de lo que es la latita del cierre hacia acá como puedes ver son 10 centímetros y empiezo a marcar así para que yo tenga bien delimitada la distancia en la que voy a perforar y así lo hacemos durante todo el cierre hasta que quede de esta forma después lo que vamos a hacer es tomar nuestro objeto con el que vamos a pulsar en este caso mira te lo voy a enseñar con el ganchillo y buscamos donde vamos a perforar lo metemos y hacemos esto para ir abriendo el orificio sin lastimar tanto lo que es el tejido porque los hilos se jalan si no pues igual mira con nuestra pinza buscamos donde está la marca aquí ya se me están borrando pero estaba aquí entonces meto mi pinza hago la perforación ya una vez hecha la perforación una vez que esté así todo alrededor lo que vamos a hacer es tomar nuestro hilo debemos dejar una buena distancia de hilo que es el que luego vamos a ir ocultando para que no se nos dé descosa tomar nuestro ganchillo con el que vamos a tejer y en la primer perforación metemos nuestro ganchillo con cuidado y vamos a tejer el primer medio punto jalamos la hebra esta es la parte más tardada de nuestro tejido porque con cuidado debemos pasar nuestro hilo a través de nuestro cierre recuerda que este cierre no es un cierre hecho para tejer nosotros lo hemos perforado entonces pasamos nuestro hilo aquí por entre nuestro cierre por la perforación que hicimos y una vez que ya ha pasado tejemos nuestro primer medio punto nos vamos a la siguiente perforación que hemos hecho que está aquí metemos nuestro ganchillo y nuevamente y nuevamente buscamos sacar nuestra hebra por aquí como te he dicho esta es la parte más tardada pero la que con más cuidado debemos hacer también porque hay cierres que traen muy apretado su tejido entonces para no dañarlo tenemos que tener mucho cuidado ves buscamos la siguiente perforación si no pues la podemos ir haciendo de una en una conforme vamos perforando mira por ejemplo aquí está mi otra marca perforo y ya una vez que está abierto ahí el tejido ya puedo meter quizás más fácilmente mi ganchillo si usas un hilo muy delgado claro que vas a tejer con un ganchillo más delgado y fácilmente podrá entrar pero este ganchillo muy delgado no sirve para jalar esta hebra y los delgados y entonces es por eso la razón de la que con hilos gruesos cuesta un poco más de trabajo en mi caso pues estoy utilizando este hilo pero tú puedes usar el hilo que tú desees y así nos vamos tejiendo de a medio punto toda la orilla de nuestro cierre hasta llegar acá bien vamos a seguir tejiendo bien en mi caso 18 puntos han quedado de este lado así que 18 voy a hacer de este otro recuerden que me di debieran salir 20 pero el hilo es grueso entonces me da esa oportunidad pero este si usan hilo delgado o hay como lo vean ustedes conveniente aquí la importancia es de que quede así que no se recoja el que no se vaya haciendo así el cierre que no quede así muy tenso sino que quede suave entonces como vamos a pasar hacia este otro lado pues vamos a pasar nuestro hilo por debajo damos hebra y en ese mismo punto que abrimos vamos a tejer y con cuidado porque estamos pasando en el mismo en el mismo lugar donde ya hay un punto tejido así en esta forma luego tejemos aquí otro punto deslizado nos vamos aquí a la mitad de este tejido de este cierre y ahí en la mitad vamos a perforar ahí vamos a hacer otro punto deslizado recuerda que este hilo debe estar por debajo para que sea punto deslizado con cuidado lo vamos a pasar con cuidado lo vamos a pasar estamos suficiente para aquí para que no se tense que no pierda su forma el cierre mire así y finalmente tejemos aquí mire ya tenemos el primer medio punto y vamos a tejer en la misma forma hacia acá vamos a ir perforando ahora nos vamos guiando por estos puntos que ya tenemos aquí para que nos queden exactamente los mismos puntos entonces como puedes ver perforo y hago el medio punto y así nos vamos tejiendo hasta llegar a esta otra orilla entonces ya los mismos puntos que tengo aquí los tengo acá ahora vamos a hacer el punto deslizado como lo hicimos en el otro extremo en ese último punto que hemos tejido ahí vamos a pasar nuestra hebra vamos a dar suficiente para que no se apriete y vamos a hacer el punto deslizado vamos a hacer ahí otro punto deslizado sigue por debajo nuestra hebra y en este que ya tenemos hecho que fue el primerito primero ahí vamos a hacer otro punto deslizado y finalmente llegamos aquí al inicio y vamos a cerrar con un punto deslizado en este primer medio punto lo ves así en esta forma recuerda que tenemos esta hebra debajo ahorita que empecemos a tejer nos la vamos a ir llevando esta para que vaya quedando oculta mira así es como va quedando bien ahora vamos a empezar a tejer de medio punto vamos a asegurar primero recuerda que cerramos con punto deslizado aquí vamos a hacer esta hebra aquí es la que tenemos aquí mira es para asegurarla y tejemos una cadena ya tenemos la hebra asegurada y además lista para llevárnosla en ese mismo punto vamos a tejer un medio punto y lo vamos a marcar para no perdernos porque cuando las vueltas empiezan casi siempre nos perdemos nos vamos al siguiente punto y tejemos medio punto y mira nos vamos llevando la hebra y así nos vamos tejiendo de medio punto hasta llegar a este lado ya que llegamos ahí al final si te das cuenta llegamos a la esquina y aquí es donde nos encontramos los puntos deslizados que hicimos 1 2 3 y 4 entonces vamos a tejer 4 medios puntos ahí también en cada punto deslizado tomándolos así en estas hebras que son las que están justo pegadas al cierre 1 2 3 4 porque 4 son los que hicimos si hubiéramos hecho menos pues ponemos menos y nos encontramos el primer medio punto que tejimos ahí entonces ahí tejemos un medio punto y empezamos a tejer medios puntos otra vez hasta acá así que debemos siempre tener presente que el mismo que tenemos aquí la misma cantidad tendremos acá entonces seguimos tejiendo ya una vez que llegamos a la siguiente esquina recordamos que tenemos nuevamente cuatro puntos deslizados y sobre esos vamos a tejer medios puntos para que así por los cuatro lados tenga el mismo número de puntos 4 mira si no hubiéramos puesto el marcador por lo menos yo me hubiera perdido y hubiera tejido este otro que es la cadena de inicio pero como ya tengo el marcador ahí ya sé dónde voy a terminar y termino con punto deslizado así ahora de aquí en adelante vamos a seguir tejiendo en esa misma forma marcando nuestro primer punto de inicio para no irnos perdiendo y vamos a ir tejiendo ya podemos abrir el cierre para que podamos ir tejiendo en redondo y vaya avanzando nuestro tejido subimos con una cadena en ese mismo punto tejemos nuestro primer medio punto y lo marcamos y empezamos a tejer medio punto sobre cada punto de la vuelta anterior mira así es como vamos y esta es la forma en que va quedando tejiendo desde el cierre cuanto vamos a tejer vamos a tejer vamos a tejer vamos a medir a partir del inicio de nuestro tejido hacia acá ocho centímetros cuando llevemos ocho centímetros de alto es nuestra última vuelta de tejido mira una vez que hemos llegado a los ocho centímetros vamos a medir a partir de lo que es este el comienzo del tejido en el cierre hacia abajo y como ves ya tenemos ocho centímetros vamos a poner en pausa tantito el tejido en esta forma vamos a sacar esta última punto de hilo este punto de ir vamos a sacar este último punto así y lo vamos a poner mientras así vamos a abrir el cierre vemos que el cierre abre mira perfectamente y mira qué bien queda de aquí no sé no se abre pero aquí esta parte del cierre pues están sueltas entonces lo que vamos a hacer es voltear la pieza tejida nuestro monedero y con hilera y aguja al color vamos a coser estas partes del cierre aquí por el lado del revés para que ya queden bien fijas y lo mismo haremos con estas otras partes mira si te das cuenta y están sujetadas con estas otras partes lo mismo vamos a hacer y aquí mira que fue el hilo que nos veníamos trayendo en el tejido para irlo ocultando le vamos a dar una quemadita para sellar con cuidado no sea que queme todo el tejido y adiós trabajo no le damos una quemadita y queda sellado ahí ahí va a quedar pegado al tejido porque este hilo es un hilo nylon si fuera hilo de algodón entonces con la aguja terminas de repasar en unos cuantos puntos más entonces vamos a costurar esta parte y así es como queda la parte del cierre está lista también es una buena oportunidad para colocar las etiquetas regularmente yo las coloco así en la parte baja aquí o acá esta vez la vamos a colocar aquí bien así ha quedado lista la parte de la etiqueta ahora sí vamos a cerrar el monedero en esta forma vamos a deshacer esta esta puntada que hicimos aquí que fue solamente para que no se nos desbaratar nuestro ganchillo y vamos a cerrar nuestro monedero con punto deslizado bien aquí fue donde terminamos nuestro tejido así que necesariamente este punto es la mitad de nuestro tejido así que de aquí de de punto en punto vamos a avanzar con punto deslizado hasta llegar al otro extremo es importante que el cierre esté abierto para que se pueda manipular un poco mejor el monedero entonces vamos a meter en ese primer punto que hemos hecho nuestro ganchillo y vamos a atravesar al punto del otro extremo del otro extremo vamos a fijarnos muy bien que este es el este no es punto es este mira este que está aquí es el que es el punto y ahí vamos a jalar nuestra hebra en esta forma y luego la vamos a pasar por la que por el punto que ya tenemos este primer hito siempre cuesta un poquito más de trabajo así y lo aseguramos jalamos nuestro hilo para irlo apretando vamos al siguiente punto mira y de ahí nos fijamos bien que atravesemos con nuestro ganchillo el siguiente punto y hacemos punto deslizado y lo pasamos y lo pasamos por ese punto nuevamente buscamos el siguiente punto nos aseguramos que atravesemos el punto de atrás igual el que sigue y punto deslizado y vamos apretando nuestro hilo así hasta llegar al extremo bien mira ya estamos prácticamente en el último punto mira qué bonita va quedando la la puntada y perfectamente cerrado y queda con un borde muy muy bonito vamos a hacer esta última vamos a hacer esta última así hacemos esto cortamos hebra suficiente y mira así ha quedado así ha quedado ahora ya sea con tu ganchillo o con tu aguja vamos a meter esta hebra hacia acá adentro unas puntadas y luego le vamos a quemar recuerda que como es hilo nylon pues luego vamos a hacer este el sellado quemando tantito el hilo siempre con mucho cuidado si crees que puedes quemar tu tejido mejor no lo hagas así velo cerrando y rematando como lo tradicional incluso puedes usar hasta pegamento y va a quedar perfecto pues mira así es como ha quedado qué bonito se ve perfectamente cerrado un tejido firme si usas un ganchillo más grande que el recomendado entonces va a quedar flojito igual es válido este es un tejido firme falta hacer el detalle que va aquí y quedará listo y así es como ha quedado este monedero espero que te haya gustado muchísimas gracias por haberme pedido este tutorial si te ha gustado házmelo saber en los comentarios deja tu me gusta y comparte este video también te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de las notificaciones para que se te avise de un próximo video agradezco tu preferencia te mando un gran saludo desde tabasco méxico y recuerda sigue tejiendo un gran saludo desde tabasco méxico y y y y y y y y y